Siguiente noticia porque tengo a una persona esperándome, don Fernando Sancho nos está esperando por Skype, pero primero quiero que me dé su opinión sobre esto. Don Fernando, voy a leerle la siguiente noticia. Dice, incertidumbre ante la presencia de submarinos nucleares en Gibraltar. Dice, el ministro de Asuntos Exteriores se niega a aportar información suministrada por el Reino Unido sobre los submarinos nucleares que entran en el Peñón, así como los datos sobre mediciones, inspecciones y controles realizados por España ante la presencia de los sumergibles de propulsión nuclear en el Peñón. Alegando que es una información que afecta a la seguridad nacional, la defensa, las relaciones internacionales y la seguridad pública. Dice, a través del portal de transparencia, un ciudadano pidió esta información tras la escala en el Peñón del submarino nuclear británico HMS Audaz el pasado marzo y después de una larga trayectoria de escalas de sumergibles de bandera británica en la colonia alindante con España. En la opinión del solicitante, el abogado y amigo Guillermo Rocafort, esta opacidad en la información es inadmisible en este momento cuando es constante y perturbadora la presencia de los submarinos nucleares británicos en la zona, así como por la necesidad de dar información a la población española del campo de Gibraltar sobre esta problemática. ¿Qué opinión tiene usted de esto? Que no es la primera vez que esto sucede, que ponen en riesgo la seguridad y la salud de no solamente el campo de Gibraltar. Si sucediera algo sería mucho peor y tendría un ámbito mucho mayor el alcanzado. Pero aquí lo que sucede es que igual que hay muchos políticos al servicio de Marruecos, hay al servicio de Francia, de Israel y de Estados Unidos, hay muchos políticos, preferentemente de la derecha, que están al servicio del Reino Unido y esto lo tapan sistemáticamente.